¿Quién me vio? ¡Uy! Mira esto tú, mira cómo se quedó este ¡Uuuh! Pero mira eso para hacer un clip de loco Amigos y amigas, bienvenidos al Mago Dragon Yo soy Dragon, o así me llaman algunos de mis amigos Y estáis una vez más en uno de mis vídeos De recopilación de los mejores momentos de nuestros directos En este caso, de Assassin's Creed Origins Espero que os guste un montón Si es así, por favor recordad suscribiros Que es totalmente gratis Y darle al like, que es el botoncito ese que está ahí Ese es mi señor También quería recordaros que me podéis seguir en Twitch Para no perderos mi directo En TikTok e Instagram Que ahí subo bastantes clips muy chulos Y fotos también bastante guapas Y nada, quería mandaros un abrazo Dragoniano, os dejo con el vídeo Estoy nadando, tío Mira pegándose el bañito del nef ¡Coño! ¡Como pizza! ¡Ja, ja! ¡Amigo! ¿Qué haces en el agua? ¿Estás fresca o qué? Hostia, esto está caliente Aquí está la estatua Este ritual necesita de tu fortaleza mental Siéntate a mi lado Y medita mientras hablo Vamos para allá Uy ¿Qué pasa con el señor? ¡Nep! ¡Dice! ¡Oh! ¡Jesús! ¡Fletan las aguas! ¡Mira mi sobex de juguete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ves! ¡Jesús! ¡Lleva a sus crías en la boca! ¡Clip! ¡Clip! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Juguete! ¡Qué coño! ¡Ja, ja! ¿Puedes decir a mí? Me la había ganado ¡A pulso! Mmm, pues ahora te ganaste un vergaso ¿Y el artefacto? En mi ojal ¡No me parates! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi mal! Un momento, casi disparo tú ¿Y este de aquí? Ay, por el de arriba primero ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! En toda la oreja Cera del oído eliminada Sus manos por ladrón Y su lengua por mentiroso Estoy diciendo la verdad Silencio, chico No vas a hablar ¡Ja, ja, ja! Dale, dale, en la calva, dale Yo estaría todo el directo aquí, te lo juro Me da pena pararlo Es que te digo La equipos es una No está exenta de peligros Pero ¡Cállate ya! Que estoy hablando ¡Ja, ja, ja! Los guardias están vigilando ¡Oh, vaya! Se han mosqueado conmigo Vamos a mejorar Esa hoja oculta Que está muy chula así Pero está Es hueca O sea, no me gusta que sea hueca Tío, esto es feo A ver Toma, por fin tengo materiales A la verga Sigue siendo verga Eh, verga Sigue siendo verga Sigue Sigue siendo hueca ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Tres puntos ahora mismo Así que nada Vamos a seguir con la lanza Que así atacamos bien Desde el caballo o el camello Vamos a quedarnos por aquí Parece un campamento Mira, el hipopótamo Me está haciendo la entrada Entrada Triunfal la del hipopótamo Gracias, señor ¡Ja, ja! Está cargando Esa la to Nada más Es pesada Y está dándole pa'l pelo Vale, ahí está el capi Y mira Se quemó Se quemó ¿Qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó? ¿Qué coño pasó aquí, tío? Que empezaron Capaz de escupir A una distancia increíble Me caí Bien Lo que ganamos en la carrera En el torneo Me compró Está medio nuevo Yo le llamo siempre ¡Uber! Pero al fin y al cabo Lo que... ¡Toma! Pero ¿por qué tiras al burrito? El pobre Encima que está cargado ¿Por qué haces eso? Voy a dejar nada Me va a dejar nada Muévete, mueve, mueve ¡Ay! ¡Ahí, duro ni! Toma Sigue, 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 sigue Recupera bastante con esto ¡Y yo tengo ese más rápido! ¡Sí, señor! Qué épico Qué épico Qué épico Lo he matado En el último segundo ¿Era él o yo? ¿Era morir él o morir yo? Y llegué yo antes Sí, señor Ah, sí, nene Da igual He encontrado la fama ¿A cambio de qué? De tu hogar Tu nombre Y tus dioses Es el camino que elegiste Que me da todo el dinero Y todos los coños Que quiero Tú se llamas con la gloria Pero tenemos motivaciones distintas Tú querías a Aya Ya... Ahí se puede otra vez Dale Dale, dale, por favor Por favor, dale otra vez ¿Yo? Pero míralo Míralo Vale, 70 metros Eso está profundo De cojones UAV Desplegado Vamos allá Ahí hay algo Vale Vamos a ir de uno en uno Porque si me voy a morir 60 metros de profundidad O sea Vayek Mi niño Qué agüita contigo A ver si por codicioso Por subnormal Me voy a quedar aquí abajo Sin abrir los tres Me da a mí En la nariz Que este es el camino a seguir Este es el camino Como diría Los mandalorianos ¿No? Tú sigues Uh El cadáver de una ballena ¿Qué coño hace una ballena en la cueva, tío? Vale A lo mejor Con suerte hay una salida por aquí A la muerte ¿Acelera? No, si ya no llegué el otro día O sea, antes Menos voy a llegar ahora Que ni siquiera encuentro la salida ¿Qué hay aquí? No Una falsa esperanza de salida No Vayek No A lo mejor lo puedes conseguir No No Qué bonía Uh Mira, mira que lo consiguió No, no lo voy a conseguir No lo consiguió antes casi Menos ahora Se va a morir Se va a morir ¿Qué viene de la ballena? Oh, 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 oh Al límite, tú Al límite Al límite, tú Tío, salió de la puta cueva, loco Vayek Coge aire, coge aire Tal vez pueda ayudarte Las escenas del crimen Se me dan bien ¿Me ayudarías con la investigación? Los sectarios suelen dejar mensajes Pero todavía no lo he encontrado Podríamos mirar en él Me hubiera roto toda la columna Las cervicales A la mierda Pero Vayek es de acero Nalgas y glúteos de acero Que es prácticamente lo mismo Bueno, glúteos es todo el grupo muscular Nalgas es lo que se ve Lo que se aprecia ¿Qué le pasa al audio? ¿Qué le pasa al audio, tío? Mira, se quedó sin sonido Ya no me lo creo Gente No se vayan, por favor Porque voy a tener que salir Y entrar al puto juego Porque se quedó sin sonido No sé qué coño Ahora vengo Un segundo Tardo unos minutos Joder, loco Se escuchó cuando me calenté Joder, loco ¿Qué le pasa al audio? 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 ¿Qué le pasa al audio?